Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Antes de empezar a contarles la historia, quiero decirles que esta historia tiene un final que nunca imaginamos, un final que nos acabamos de enterar recién, lamentablemente. Estoy segura que la mayoría de ustedes siempre soñó con construir la casa ideal en donde uno pueda vivir tranquila, junto a sus hijos, junto a sus nietos, y así también poder envejecer en paz. Pero, ¿qué sucede si al frente de tu casa de pronto vive una vecina con la que no te llevas bien al punto de amenazarte y hacer de tu vida un infierno? Esto le pasó a la familia Gutiérrez hace aproximadamente cuatro años. La familia Gutiérrez nos llamó desesperada, llorando, todos, porque no podían salir de su casa. Pues unas mujeres vándalas que honestamente parecían delincuentes, ahí las están viendo ustedes, y que esta familia no conocía, llegaron a la casa de la vecina de Alfrente, una abogada llamada Elizabeth Victoria Huamán Muñoz, con la que esta familia tenía denuncias y procesos judiciales. Estas mujeres, que de verdad parecían pandilleras, decían ser sobrinas e inquilinas de esta abogada, sin importarles que existieran incluso niños que hacían rompida en la luna de la puerta de la casa de los Gutiérrez, a patadas, con sillas, con botellas y hasta con un bate de béisbol, rompieron el carro, ahí están viendo ustedes, y no permitían que ninguno de los integrantes de la familia Gutiérrez saliera. Pues, ¿qué pasaba? Los amenazaban con agredirlos, con cortarles la cara. Ustedes, ahí están, están recordando cómo la abogada, la vecina de Alfrente, las recibía en su casa, salían de su casa para agredir a la familia Gutiérrez, y luego esta vecina las cubría, cuando llegaba la policía y no daba sus nombres, siendo consciente ella de la bestialidad que estas mujeres estaban provocando. Lo más alucinante de esta historia era que los integrantes de la familia Gutiérrez, y por eso nos llamó la atención esta historia, eran policías. Eran policías. Hoy les voy a contar qué sucedió con esta vecina y con estas mujeres que decían ser las sobrinas, porque quiero decirles que en unos minutos nos comunicaremos con Carlos Gutiérrez, el ex suboficial superior de la policía retirado, que vivió ese terrible infierno junto a su familia, pero no solo eso, él también nos va a contar qué ocurrió con su propia familia, y nos va a contar una historia que nunca imaginamos, una noticia que de verdad nos ha dejado a todos consternados. Ustedes no se pueden perder el final de esta historia, pero antes quiero que recuerden estas terribles imágenes. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Ana, me he quedado horrorizada, te juro que me he quedado horrorizada cuando he visto esas imágenes de tú estando en tu propia casa y que vengan estas mujeres con una pinta de pirañas a querer tumbarte la puerta como si uno, pues, este... Fue un delincuente. Exacto. Y lo que me parece más alucinante es que tú eres policía, y te lo hacen a ti. A mí y a mi familia, doctor. Que también son policías. Entonces no puedo entender en qué mundo estamos viviendo, en el que uno ni siquiera puede estar protegido en su propia casa. ¿Qué pasó? La verdad que desconocemos. ¿Por qué? Son los motivos. Totalmente desconcertados con todo lo que ha pasado, porque no pensábamos que esa señora iba a llegar a este extremo. Esta señora es una abogada. Abogada. ¿Cómo se llama? Este, Elizabeth Victoria Guamán. Que vive frente a tu casa. Frente a mi casa. Y estas mujeres que han entrado a golpear, a romper con un bate de béisbol, el carro, la luna de tu casa. Con una silla. ¿Quiénes son? No las conocemos. Son personas desconocidas, nunca han vivido ahí. Ya. Nunca han estado ahí, excepto dos, dos de ellas, que una que tiene una bebé. Sí. Que parecen menores de edad. Ya que tiene una bebé y la hermana de ella, que hace tres semanas más o menos han aparecido. Ya. Porque la señora las ha traído. Ella dice que son sus sobrinas. Y las ha traído para... Para molestarnos. Para... Para aturbar nuestra tranquilidad. O sea, la señora no se quiere meter, ¿no? Como decir, agárrense con ellas. Claro, porque ella... Ella está ahí como la torrena. Explícame bien, ¿tú qué sentiste en ese momento? Impotencia. Impotencia no puede ser nada porque mis hijas, mi menor hija de cinco años, gritaba, despavorida. Y yo, pues, no, como dices, policía, autoridad, viendo tantas cosas en la calle, no poder hacer nada. Prácticamente sentirme secuestrada en mi casa. Porque apenas abríamos la puerta para decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes venido con las botellas? Con los vasos, a querernos tirar, nos chancaban la ventana. Mierda, desesperación, cólera, impotencia. Tantos sacrificios que hemos hecho los dos para tener nuestra casa. Para tener a mis nietos libres. No puedo ni salir a mi puerta, ni arreglar ese pobre jacín que se ha secado. Se han ido mis hijos, se han ido mi vida, mi vida. Eran aproximadamente las dos de la tarde cuando la suboficial de primera de la policía, Ana Gutiérrez, su hijo, su hermana, su cuñado, Jorge Ramos, también suboficial de primera de la policía, sus sobrinas, su sobrino y sus padres, vieron a unas desconocidas mujeres acompañadas de las supuestas sobrinas de la vecina de al frente, amenazarlos en la puerta de su casa sin importarles los gritos de terror de los niños. En ese entonces, una de estas chicas, pues con este comportamiento de vándala, la verdad, dijo que la abogada con la que la familia Gutiérrez tenía problemas era su tía y los amenazaba con sacarle la M y les mentaba a la madre y lo terrible era que esta supuesta tía estaba al tanto del macabro y delincuencial plan que tenían estas mujeres y era evidente que para eso estaban yendo a su casa. Lo que van a recordar ahora es el día del terror, de verdad, terror que vivió esta familia. Ustedes van a ver todo, que afortunadamente la familia nos llamó y todo quedó absolutamente grabado. Luego de la primera agresión, la familia Gutiérrez llamó a la policía de la comisaría de Santa Isabel en Carabahillo. El patrullero llegó y estas mujeres que no sabían que los estábamos grabando y que estaban tomando cerveza en la casa de la abogada, obviamente comenzaron a negar que ellas pues estuvieran amenazando a la familia Gutiérrez. Miren ustedes porque todo quedó grabado, miren. De pronto el policía se voltea y ellas le hacen una seña vulgar en tono de burla a la familia Gutiérrez y cuando la policía les pide sus documentos, esto es lo que ellas responden. Al ver que el policía estaba insistiendo para que estas mujeres se identifiquen, saldría Elizabeth Huamán Muñoz, la abogada con quien la familia Gutiérrez tiene procesos judiciales. Ella saldría y confirmaría a los policías que esa es su casa. Pero ni bien la policía se va, comenzaría el terror. ¡Te fuiste de cara, c***o! ¡El estado peor! ¡Y esta vez nos vamos a temblar porque aquí no los tomo! ¡Que nos vamos a temblar porque te vamos a tener miedo! ¡El estado peor! ¡Tenemos tres años! ¡A mí no! ¡No me camina ahora si me dejamos de ver a todos! ¡No nos peguen el carro, c***o! De pronto, doña Esther, la dueña de la casa, mamá de la suboficial de Primera, saldría a barrer. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Atrevida eres, ¿no? Atrevida eres, oye, atrevida, malcriadas. Entonces Rocío, hermana de la suboficial de Primera, saldría en defensa de su madre e intentaría calmar a las mujeres, pero ellas responderían como fieras y con una botella en mano. ¿Qué te he hecho yo para que tú me estés insultando? ¡Carita, me salió! ¡Oye, qué te he hecho! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Sale ahí, salí, va a tirar! ¡Mátate! ¿Por qué has reventado a la luna? ¿Por qué has reventado a la luna? ¿Qué pasa? ¿Por qué has reventado a la luna? ¿Quién te ha reventado a la luna? ¿Por qué reventas a la luna tú? ¿Ese día que hiciste? ¡Ala, pa! ¡Ala, pa! ¡Ala, pa! ¡Ala, pa! ¡Pasa, pás, pás, pás! ¡Pás, pás, pás! ¡Pas, pás! ¡Pás, pás, pás! ¡Solita, mira! ¡Vá, pás! ¡Solita! ¡Solita, pás! 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 Como si nada hubiese pasado, el grupo de mujeres continuaría haciendo escándalo y tomando en la puerta de la casa de la abogada Elizabeth Guamán la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ex suboficial superior de la policía retirada, él vivió esta terrible pesadilla junto a sus hijos y sus nietos. Él nos va a contar qué fue lo que sucedió cuatro años después con esta vecina del terror y estas supuestas sobrinas y también nos va a contar una noticia que honestamente nos ha dejado a todos consternados. Regresamos con eso. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. En la mañana vienen a molestar a la casa. Uno no puede ni caminar tranquilo. ¡Qué bárbaro! Pero esta mujer, porque ella es una mujer, tenía 19 años, llamada Ailín Shachenka López Rodríguez, que cargaba a su hija y no le importaba someter a su hija a una bronca que además no era suya, sino de la familia Gutiérrez y la abogada, la que supuestamente le alquilaba un cuarto, esta mujer tenía otras amigas, igual de agresivas que ella, igual de vulgares, que nada tenían que hacer ahí, pero ese día sospechosamente ahí estaban todas, todas juntas, tomando de pronto en la puerta de la abogada. Y desde ahí comenzaron a amenazarlas, que si alguno de ellos salían de la casa los iban a golpear. Pero estas mujeres, que más parecían delincuentes, agarraron bates, botellas y sillas y rompieron el carro de uno de los Gutiérrez. Y rompieron también las lunas de la puerta de la casa, ocasionando un terrible trauma y terror para esta familia, donde además habían niños. Ustedes tienen que ver estas imágenes, de verdad. Miren lo que sucedió. Segundos después saldría Rocío para reclamar a una de las mujeres, que había roto salvajemente una de las lunas de su casa. Esta mujer se llama Aileen Chachenka López Rodríguez, pero ella estaba acompañada por otras mujeres más, algunas menores de edad, que también bebían alcohol. Ellas se acercarían de forma amenazante y la insultarían. Incluso le advertirían que destruirían el auto de Jorge, el suboficial de primera de la policía, padre de sus hijos. ¿Por qué se pasa? ¿Por qué ha reventado la luna? ¿Por qué ha reventado la luna? ¿Quién pasa? ¿Por qué ha reventado la luna? ¿Quién te ha reventado? ¿Por qué ha reventado la luna tú? ¿Por qué es el día que hiciste? Como si nada hubiese pasado, el grupo de mujeres continuaría haciendo escándalo y tomando en la puerta de la casa de la abogada Elizabeth Guamán la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. Pero ese día las amenazas se saldrían de control y se desataría una agresión que los Gutiérrez jamás imaginaron que podía suceder. Eran las 5 y 27 de la tarde cuando estas mujeres decidieron cumplir su cometido y atacarían salvajemente a los Gutiérrez. Ellas guardarían las sillas y una de ellas, esta mujer que aún la policía no identifica porque ella increíblemente no quise identificarse, saldría de la casa con una botella en mano y la aventaría contra la casa de los Gutiérrez y con sus manos chancaría el carro de uno de los integrantes de la familia. Incluso una de estas mujeres llamada Ailén Shachenka López Rodríguez con su hija en brazos bien golpearía el carro sin importarle exponer a su hija al peligro. Lo que vendría después dejaría aterrados a los Gutiérrez quienes se encontraban encarcelados dentro de su casa. Dile al señor Lucho que venga tu señal, dile a don Lucho, dile a don Lucho, dile a don Lucho. Coco, Coco, no. Oye, ¿qué le pasa? ¡Vecinos! ¡Vecinos, auxilio! ¡Vecinos! ¡Vecinos, auxilio! ¡Vecinos! 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 ¡No, no, Jogo! ¡Vamos, no! Pero dentro de la casa, el miedo y el terror se había apoderado de la familia Gutiérrez. Rocío y su madre, Esther, trataban de impedir que Jorge, el suboficial de primera y pareja de Rocío, salga de la casa a responder al ataque delincuencial que estaba viviendo su familia por parte de estas mujeres supuestas inquilinas y sobrinas de la vecina de Alfrente. ¡Vearda! ¡Por unos decimos que las mujeres displayan que los cowarditas bare без de a Ti, allá por aquí, allá por aquí, allá por allí, allá por aquí, allá por aquí. ¡No, papá, papá! ¡No va a salir, papá! ¡No iba a salir! ¡Desgrado, papá! No va a salir, déjalo. ¡No! ¡No, mamá, papá! ¡No, mamá! ¡Qué parkeda dura! ¡Patita, vamos para que te quate a nuestra familia! ¡No, mamá! no, 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 chiquito, no, es lo que ella quiere, no lo se graja ya no, puede por favor, no, no viene pa' traer, no va a saltar a la caja no, 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 no está jugando, no y nuevamente la dueña de la casa a la vecina de al frente la abogada Elizabeth Guamán saldría era evidente que sabía lo que estaba sucediendo pero actuaría como si nada pasara y con una pasividad escalofriante metería en su casa a estas vándalas sus supuestas inquilinas y supuestas sobrinas desde este otro ángulo se puede ver el infierno que viven los Gutiérrez y segundos después se ve a las vándalas y a la abogada y tranquilamente saldrá de su casa a meter a estas mujeres que actuaban como delincuentes ¿Qué tal loco la desgraciación de la vecina? ¡Vecino! ¡Era de todos los vecinos, pues! ¡Nadie sale! ¡Va, ya! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Vecino, pasa! ¡Vecina, miren a esta delincuente! ¡Cómo no se ha roto la ventana! ¡Miscaro! 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 De verdad que después de ver todas las imágenes era entendible la desesperación la frustración y la impotencia además que vivía desde hace cuatro años la familia Gutiérrez pero en el próximo bloque yo les voy a contar qué pasó con esta vecina del terror y con las supuestas sobrinas de esta mujer que más parecían delincuentes ustedes no pueden perderse el final de esta historia porque además nos hemos enterado de una noticia lamentable para todos nos hemos enterado recién de esta terrible noticia vamos a continuar con eso pero antes de irnos al corte quiero preguntarles algo ¿qué haría si la persona en la que confiaste te traiciona y te hunde en la peor miseria por casi toda tu vida? esta es la historia de la reina del flow que viene muy pronto por ATV seguimos con nuestra historia pero antes quiero decirles algo ustedes ya saben nos acercamos al invierno y nuestros problemas en la garganta obviamente aumentan hay muchos factores que influyen como el frío, enfermedades respiratorias o simplemente el uso excesivo de nuestra voz pero para estos problemas hoy tenemos Islamint Islamint es un alivio natural que protege tu garganta irritada ¿por qué? porque actúa como un bálsamo que cubre tu garganta dándote rápido alivio además ayuda a tratar síntomas de enfermedades como amigdalitis, faringitis disfonías y carraspera Islamint es un producto alemán así que ya sabes hazte escuchar con Islamint ahora sí vamos a continuar con esta historia aterradora que lamentablemente cualquiera podría vivir la familia Gutiérrez y la vecina de al frente la abogada Elizabeth llevaban años peleándose años ellos se detestaban y se habían denunciado mutuamente se peleaban porque por ridiculeces porque una no quería que suba la vereda de la otra por un perro por un terreno por los estacionamientos por lo que sea por todo se peleaban incluso la abogada fue sentenciada en primera instancia a 45 jornadas y al pago de 75 soles ella obviamente apeló y luego presentó un habeas corpus porque se sentía acosada pues según ella los Gutiérrez tenían cámaras de seguridad en su casa el habeas corpus fue rechazado y según los Gutiérrez pues esto la encendió la llenó de ira y llevó a su casa unas supuestas inquilinas y supuestas sobrinas ¿para qué? para vengarse de ellos de eso estaba convencida la familia Gutiérrez pues ninguno de los integrantes de la familia Gutiérrez conocía a estas chicas y no habían tenido problemas jamás con estas chicas que en todo momento le advertían que iban a pagar todo lo que le habían hecho a su tía quien era la tía obviamente la vecina de al frente Elizabeth Guamán la abogada esta terrible historia se las contamos hace aproximadamente cuatro años pero hoy nos hemos enterado de una noticia terrible hoy vamos a conversar con el señor Carlos Gutiérrez el ex suboficial superior de la policía retirado y él nos va a contar además que esta noticia terrible que fue lo que pasó con esta vecina que les hacía a todos la vida imposible y si las supuestas sobrinas volvieron a amenazar a su familia eso lo vamos a saber en unos minutos pero antes quiero que ustedes recuerden lo que sucedió cuando los Gutiérrez que dicho sea de paso y eso es lo alucinante de esta historia algunos eran policías nos llamaron a nosotros los policías nos llamaron a nosotros para que registráramos con nuestras cámaras que no podían salir de su casa pues por culpa de estas vándalas que los amenazaban todo el tiempo con golpearlos ustedes tienen que ver lo que pasó ¿Por qué has reventado la luna? ¿Por qué has reventado la luna? ¿Qué pasa? ¿Por qué has reventado la luna? ¿Quién te ha reventado la luna? ¿Por qué reventas la luna tú? ¿Ese día qué hiciste? ¿Ese día qué hiciste? ¡Ana, pera! ¡No vas a hacer nada! ¡Ana, no 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 vas a hacer nada! de la casa de la abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. La abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. La abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. La abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. La abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. La abogada Elizabeth Guamán, la ráfaga de insultos y amenazas no se detendrían. Saldría de su casa, de lo más tranquila y metería a las vándalas, mientras los Gutiérrez, aterrorizados en su propia casa, intentarían pedir ayuda a los vecinos, pues la policía aún no llegaba. Pero nuevamente estas mujeres actuarían como delincuentes. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Que duelen todos los vecinos, pues! ¡Nadie sale! ¡Vecina, pasa! ¡Vecina! ¡Vecina, pasa! ¡Vecina, mira esa delincuenta! ¡Cómo no está en la ventana! ¡El carro! Pero dentro de la casa el miedo y el terror se había apoderado de la familia Gutiérrez, Rocío y su madre, Esther, trataban de impedir que Jorge, el suboficial de primera y pareja de Rocío, salga de la casa a responder el ataque delincuencial que estaba viviendo su familia por parte de estas mujeres supuestas inquilinas y sobrinas de la vecina de Alfrente. No, 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 no. No va a salir, déjalo. No, no, no. Y no, es que ella quiere, al degradado. ¡No! ¡Puede, por su amor! Ella va a ir patrullendo, vamos a saltar todo esto y está batando. Degramación, todo esto está ahí. Am hace bien, mira todo lo que está bien. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Temirá el mismo! ¡Coco, todo esto iba a hacer porque estaba tan borracha! Y nuevamente la dueña de la casa, la vecina de al frente, la abogada Elizabeth Guamán, saldría. Era evidente que sabía lo que estaba sucediendo, pero paría como si nada pasara y con una pasividad escalofriante metería en su casa a estas vándalas, sus supuestas inquilinas y supuestas sobrinas. Desde este otro ángulo se puede ver el infierno que viven los Gutiérrez y segundos después se ve a las vándalas y a la abogada que tranquilamente saldrá de su casa a meter a estas mujeres que actuaban como delincuentes. ¡Vecinos! ¡Se salen todos los vecinos pues! ¡Nadie sale! ¡Vecinos palta! ¡Ay! ¡Nadie sale! ¡Vecinos palta! ¡Vecinos! ¡Vecinos vengan! ¡Vecinos, vengan a esta delincuente! ¡Cómo no te ha roto la ventana! ¡Nicario! ¡Veicinos! 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 No, no, por favor, no. La abogada salió a silencio. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahí está? No y niega, ya rompieron mi casa, la luna, todo. Ya había un tejido modo del Corpo. No, mira. No, no le puedo dejar. Sí. Con una vecina, que ya le hemos ganado. Como la ha sentenciado, como la ha sentenciado, ella había contratado matones. El que llamaba a la policía era el suboficial de primera de la policía, Jorge Ramos, padre del hijo de Rocío Siendo policía no quiso usar el arma, pero él estaba cargado de impotencia Pues no podía hacer nada por defender a su familia De él es el carro que estas mujeres destrozaron y que aún 11 días después no hay responsables Yo me siento en recontra indignado por lo que se está pasando en mi casa, en la casa de mis suegros Ese día mi hijo estaba almorzando y vino un grupo de personas y comenzaron a atentar contra la casa Uno se siente impotente, yo quiero hablar como ciudadano, no como policía sino como ciudadano que soy Padre de familia, lo único que yo he tenido que atinar es a resguardar a mi familia, a mi hijo, a mi sobrina A mi pareja, a mis suegros, a mi cuñada Que nada, que no ingresen esas personas dentro del interior Porque yo sabía que esas personas iban a ingresar y iban a atentar contra mi vida, la de mi esposa o alguien Porque días antes me dijeron por el balcón que me iban a matar Eso está sentado en la comisaría con un parte policial que hice yo ¿Quién te dijo? Te salió del inmueble de la señora Elizabeth ¿Del abogado? Del inmueble de la señora, seguro de sus inquilinas, de sus sobrinas, la verdad yo no sé quiénes son Hasta ahora no las puedo identificar quiénes son Han querido tratar de ingresar Yo solamente he estado adentro, apaciguando la situación Yo tengo armas, mi cuñada tiene armas Pero no las utilizo porque no es necesario Pero si las utilizaría, si utilizaría el arma Si fuera necesario, pues si atentan contra la vida de mi hijo, ¿no? Y de mi señora Y de mis familiares Es algo indignante, indigna esto acá Yo como hombre, yo sumo mi responsabilidad Pero yo no voy a, yo no voy a querer que a mi hijo de 5 años Este, a Rocío le pasé algo Y menos a la familia de mi señora, ¿no? Por ese motivo yo, este Me aguantaron que no salga Porque yo quería enfrentarlo Y decir, ¿qué es lo que pasa? Tú, por más que no estés con tu uniforme Tú sigues siendo policía ¿Por qué no sacaste un arma y no las enfrentaste? Sin utilizarla Y si yo disparaba Ellos querían que yo reaccione de repente Pero que yo me puedan atacar a mí Y tú sabes que una bala perdida Una bala perdida Que mi hijo estaba adentro Y no quería que me viera de esa manera ¿Qué te ha dicho tu hijo? Después de haber visto todo esto Quería irse a la casa Mi felicidad Y la de mi familia Y mi hijo Y eso no tiene precio Santo la tranquilidad La paz, ¿no? No tiene precio Disculpa, pero No, te entiendo perfectamente Y creo que todas las personas Que están viendo esto Y que van a ver Te entienden Porque me he quedado Te juro que nunca había visto Algo parecido A lo que hemos podido registrar No pensábamos que esa señora Iba a llegar a este extremo Esta señora es una abogada ¿Cómo se llama? Elizabeth Victoria Guamán Que vive frente a tu casa Frente a mi casa Y estas mujeres que han entrado A golpear A romper con un bate De béisbol El carro La luna de tu casa ¿Quiénes son? No las conocemos Son personas desconocidas Nunca han vivido ahí Nunca han estado ahí Excepto dos Dos de ellas Una que tiene una bebé Que parecen menores de edad Que tiene una bebé Y la hermana de ella Que hace tres semanas Más o menos han aparecido Porque la señora las ha traído Ella dice que son sus sobrinas ¿Quiénes las ha traído para? Para molestarnos Para aturbar nuestra tranquilidad O sea, la señora no se quiere meter ¿No? Como decir Agárrense con ellas Claro, porque ella Ella está ahí como Como la La que ordena Explícame bien ¿Tú qué sentiste en ese momento? Impotencia Impotencia No puede hacer nada Porque mis hijas Mi menor hija de cinco años Gritaba Despavorida Y yo, pues no Como dices Policía Autoridad Tiendo tantas cosas en la calle No poder hacer nada Prácticamente sentirme Secuestrada en mi casa Porque apenas Abríamos la puerta Para decir ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes venido con las botellas? Con los vasos A querernos tirar Nos chancaban la ventana Mierda Desesperación Cólera Impotencia Tantos sacrificios Que hemos hecho los dos Para tener nuestra casa Para tener a mis nietos libres No puedo ni salir a mi puerta Ni arreglar Ese pobre jardín Que se ha secado Se miro a mis hijos Se miro a mi vida Mi vida Las lágrimas De ese policía Eran de impotencia Eran de impotencia Porque obviamente Si él disparaba ¿Quiénes iban a ser los culpables? Los Gutiérrez, pues El policía Y si él agredía Estas vándalas ¿Cómo quedaba él? Como el policía agresor Como el abusivo De las mujeres Como el agresor De mujeres Pero no crean Que estas mujeres Se quedaron tranquilas Miren lo que pasó Después Cuando llegó la policía Y también apareció De la nada Así sorpresivamente El hermano De la abogada ¿Y quién era el hermano De la abogada? Un fiscal Titular De corrupción Que ¡Oh! Sorpresa! Justo Llegó cuando estaban Con los policías ¿Y qué había pasado? Pues los primos De los Gutiérrez Al ver que estas mujeres Seguían atacándolos Lamentablemente Respondieron Desatándose Más violencia Todavía Es decir Justicia Con sus propias manos Habían destrozos Por todos lados Incluso el carro Del suboficial Ahí están viendo ustedes Del suboficial Jorge Ramos Quedó destrozado El enfrentamiento Entre ambas familias La verdad Es que no tenía Cuando acabar Ellos ya lo tienen Ya previsto Ellos ya sabían De que de mañana Están amenazando Que mañana Que mañana Que mañana Ahí está su mañana Y no van a No van a salir No van a salir No van a salir Chicas Que es menor De edad Tiene 17 años Confirmaría Que la abogada Es su tía Y que su presencia En esa casa Era para defender A su tía A mí no me amenaza Ojalá Ojalá Que haya terminado ahí No te diga Ojalá No te estoy amenazando Tómalo como quieras Tú dices Que ya terminó Ojalá Que haya terminado ahí Ya rompiste la luna Ya rompieron el carro Ojalá Que haya terminado ahí ¿Ya? Te dice tu gusto Te dice tu gusto Tranquila Amor y paz Amor y paz Se acabó Se acabó Se acabó Ya salimos con tu gusto No vives acá Tú no vives acá No vives acá No vives Estamos hablando Con la dueña de la casa No contigo Estamos hablando Con la dueña de la casa Estamos Yo a ti no te conozco No te conozco No he estudiado contigo No somos amigas de acá No te conozco ¿Qué estamos hechos? ¿Qué te hechos? ¿Qué te hechos? Ya ¿Qué te hechos? Ya mira ¿Qué? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Ya te lo decimos Tú 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 No te conozco Tú sabes Todos los Lo justo Te tenemos con el ¿Cómo es? No te conozco Señora No te conozco Que tira el carro No te conozco Que ella está sola No te conozco 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 La supuesta sobrina De la abogada Elizabeth Guamán Que luego de romper a patada La puerta Abrir la cerveza Con los dientes Y haber bebido cerveza Se atrevería a decir Frente a los policías Que ella No tomaba alcohol Porque es menor de edad La vecina La dueña de la casa Es decir La abogada Elizabeth Guamán En ese momento No quiso dar los nombres De las agresoras Pues dijo Que ella estaba dando El suyo Y asumió Que con eso Era suficiente ¿Cómo se llama La señora E identifique A cada una De las personas Para poder Accionar legalmente Y enunciarlo ¿Usted se comporta Como si fuera La jefa De ese cargo ¿Por qué Se ha malabrado Ahí? No vamos Hasta ahí Pues evidentemente Uno podría pensar Que ya todo había acabado ¿No? Que estas mujeres Pues ya no seguirían Acosando A la familia Gutiérrez Pero no fue así La policía Se fue Pero las cámaras De seguridad Nuevamente grabaron Cuando estas vándalas Volvieron a atacar Miren ustedes Otra vez Otra vez Las supuestas inquilinas Y supuestas sobrinas Saldrían de la casa De la abogada Elizabeth Guamán E intentarían atacar La casa De los Gutiérrez ¿Pero qué pasó ¿Qué pasó cuando la abogada Ellas? Ellas seguirían amenazando Ellas seguirían amenazando E incluso una de ellas Los insultaría Teniendo a su hija En brazos Exponiéndola nuevamente Al peligro La policía Intentaba Por otro lado Controlar A otra De las supuestas Inquilinas De la abogada Elizabeth Pero al poco tiempo Nuevamente Las supuestas inquilinas Y supuestas sobrinas Irían a atacar La casa De los Gutiérrez La abogada Trataría de meterlas Mientras una de ellas Amenazaba de muerte Y contraer A otras personas Con pistolas A los pocos minutos Llegarían tres hombres Que al parecer Habían sido llamados Por las supuestas inquilinas Ellos tenían las manos Dentro de los bolsillos Como si tuvieran Algún arma Y de manera desafiante Empezarían a rondar La casa De los Gutiérrez Orientados Por estas mujeres Pero a los segundos Una de ellas Nuevamente Cogería el bate E iría Con la intención De atacar A los Gutiérrez La violencia Continuaría Por varios minutos Hasta que Llegaría Serenazgo En medio de la violencia Y como la familia Gutiérrez Seguía siendo atacada Uno de los primos Lanzaría Una maceta Con la intención De que estas mujeres Se fueran Pero lamentablemente Caería Sobre la patrulla De Serenazgo Pero lo que también Nos llamó la atención Fue que la policía Nuevamente regresó Y sorpresivamente De verdad Sorpresivamente Oh Llegó en ese entonces El fiscal Titular de la segunda Fiscalía de corrupción De funcionarios ¿Quién era ¿Quién era nada más Y nada menos? Pues el hermano De la vecina De al frente De Elizabeth Huamán De la abogada Entonces recuerdo Recuerdo claramente Que los Gutiérrez Le dijeron a la policía Que no era la primera vez Que de pronto De manera sorpresiva Aparecía este fiscal E intervenía Cuando la hermana Tenía algún problema ¿Cuántas ocurrencias? ¿Cuántas ocurrencias hay? ¿Cuántas ocurrencias hay? ¿Cuántas ocurrencias hay? ¿Cuántas ocurrencias hay? ¿Cuántas ocurrencias? ¿Cuántas ocurrencias? Ya no se gana nada Se vale de influencia ¿Cuántas ocurrencias? Es su hermana pues, es su hermana Es su hermana Él es el que ha contratado a todas Él es el que ha contratado a todas Él es el que ha contratado a toda esa gente Todas las que están adentro también que salgan Todas las que están adentro también que salgan Mira su ocurrencia, que están en la comisaría Cuatro ocurrencias, cuatro ocurrencias Cuatro ocurrencias, cuatro ocurrencias de todo el día De todo el día Miren, miren, miren Señor, desde las dos de la tarde Nos están haciendo la vida imposible Ven haciendo, ven haciendo Ven haciendo Usted no ha traído a esa persona Usted no tiene que ir a esa persona Una, dos, tres Una, dos, tres Influencia Influencia pues, influencia Así es, así es El comisario, ¿dónde está el comisario? Dice, ¿dónde está el comisario? Mira la puerta 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 Yo he venido a hablar Usted ha dicho todo Miren lo que han hecho Miren lo que han hecho Vení a decir ustedes Eso es lo que ha dicho ustedes Miren lo que han hecho Mi carro ¿No ha visto mi carro? ¿Cómo lo han reventado? No ha visto No ha visto Mi luna Mi luna No ha visto ¿Tampoco ha visto? Ah, no ha visto pues No ha visto cómo está el carro adentro Ahí está todas las malandras Ahí está todas las malandras Y recuerdo además Que dentro de las imágenes Que la familia Gutiérrez Pudo entregarnos Se apreció que días antes El mismo fiscal Ahí están viendo ustedes Subió de pronto A una de estas chicas Que ustedes vieron Que se comportaban Como unas delincuentes No sé la verdad Que hacían en el carro De este fiscal Estas mujeres De verdad Que se habían portado Como unas vándalas Como ustedes vieron Y lo peor de todo Fue que la violencia No terminó Pues cuando Dos de los primos De los Gutiérrez Salieron Terminaron siendo agredidos En la esquina Y uno de ellos Terminó acuchillado A ese nivel Había llegado la pelea En unos minutos Vamos a hablar Con el señor Carlos Gutiérrez Para saber Qué pasó cuatro años después De contarles Esta aterrador historia Nos va a contar También Una noticia Lamentable Que nos hemos enterado recién Pero antes Yo quisiera que ustedes Escuchen lo que nos dijo Uno de los primos De la familia Gutiérrez La familia de los policías La apuesta que así Ya al último sale Será el marido De una de ellas Sale y de frente Me Me hinca Pues no Lo más llistoso Y lo más indignante Es que están denunciados La pareja de mi prima Y mi prima Lo cual ellos nunca O sea Nunca salieron Nunca salieron Ni a dar la cara Ni nada Porque como Mi prima por su hijo Que estaba más traumada Que ni salía Y Y su pareja Que Por lo mismo Que a él Es el que le quieren hacer daño Él nunca más salió O sea Ni para decir Que ellos estuvieron Afuera O ellos de repente Este Como se dice Fomentaron el desorden ¿Por qué no me denunció A mí Si yo estuve ahí ¿Por qué no le denunció A mi cuñado O a mi hermano Que nosotros fuimos Ya por último Ya el del pleito Como se dice No Sin embargo La han denunciado A mis primas Que no tenían nada Que ver acá Como les dije Hace unos minutos Yo ya estoy enlazada Con el señor Carlos Gutiérrez ¿Qué tal señor Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes Bien acá En casa Primero Decirle que Agradezco mucho El hecho de que usted Haya aceptado Poder enlazarse Con nosotros Primero queríamos saber ¿Qué es lo que había pasado? Han pasado cuatro años ¿Qué pasó primero Con esta vecina? Ella se retiró De la casa Se quedó ¿Usted puede vivir tranquilo? Sí Ahora por el momento Estamos tranquilos Porque ya Al menos La señora se retiró Nomás después De un tiempo De los hechos que pasó Se retiró Y en el caso De estas delincuentes Porque prácticamente Estas eran unas vándalas Todos vimos Cómo destruyeron el carro Cómo rompieron La luna de la casa ¿Qué sucedió Con estas mujeres? Mire La verdad Que todo Todo en sí Ha quedado en nada Porque Como le digo Siempre la citaba En este caso Por si a mi señora Ella era Era que estaba Como así Denunciada Tanto a mi hija Ana Y así como A Coco ¿No? Ellos Ellos A ellos lo citaban Y así mismo A sus sobrinos Que salieron a defender Pero Como le digo Ha ido pasando Todo esto Y al final Por el tiempo Ya esto Quedó archivado Ya quedó en nada Pero ¿Y qué pasó Con estas mujeres? Porque estas eran Unas delincuentes Unas vándalas Es decir Con ellas no pasó nada Porque la policía Finalmente Las identifica todas Con nombres y apellidos Pero no No ha pasado nada Al menos Conocimiento No tenemos nosotros De lo que haya sucedido Con referente a las personas De Como dicen Esos delincuentes Pero no Bueno que injusto No hemos sabido nada Que injusto Lo que ha pasado Pero así Además usted Ha sido policía Exactamente Que injusto Que injusto De verdad Y la vida También ha sido injusta Con usted Señor Carlos ¿Verdad? Así es ¿Qué pasó Con su hija Rocío Que salió En el programa Y que Ella también Se comunicó Con nosotros Para poder parar Esta violencia Porque estaba Harta de vivir El infierno Este El que esta vecina Con las vándalas Los tenían sometidos A todos ustedes ¿Qué pasó Con Rocío Con su hija? Si pues Si pues Este Lamentablemente A mi hija Casi al año Nomás que pasó Este problema Le detectan cáncer Y Y para decir mentiras Ella estaba ya En la fase terminal Ya tenía Le dieron Como Seis meses De vida Pero Solamente Había un doctor Que fue más Franco Y le dijo Que tres meses Y parece mentira A los tres meses Se fue Justo en este Medio En este mes De junio El 26 de junio Se ocupa Tres años Ya Que ella nos ha abandonado Falleció ¿A qué edad Su hija Señor Carlos? Diga Ella ahorita En agosto Cumplía 37 años Tan joven Y casi Para cumplir 34 33 O si Meses Porque Falleció en junio Y en el 4 de agosto Cumplía 34 años Tan joven Además Y tan llena De vida Así es Usted sabe Las enfermedades Como dice Va por dentro Nadie sabe Lo que pasa Hasta Hasta Después Ya sale a flote Como se dice Por eso Uno tiene que aprender A vivir la vida Tratar de disfrutar Lo más que uno puede Y no preocuparse Por cosas que no valen la pena Y no andar peleando Todo el tiempo Su esposa Claro Su esposa Esther Bueno Ella Ella Este Bueno Lamentablemente Se ha retirado de la casa ¿Ustedes ya no están juntos? ¿Se separaron? Exactamente Estamos separados Sí Pero No legalmente Todavía Pero ya no están juntos Su esposa se fue Exactamente Sí Se retiró ¿Y con quién vive ahora? No está en la casa De sus padres ¿Y usted está solo? Exactamente Pero usted tiene un nieto Que es el hijo El hijo de Rocío Sí ¿Y dónde está su nieto? Él está ahorita en Tangna ¿Con el papá? Él está en Tangna ahorita En estos momentos No Está con los abuelos paternos Porque el papá está acá ¿Hace cuánto que no lo ve? Él se retiró En julio Antes que sale de vacaciones En mitad de año Unos días antes Se lo llevó a Tangna Bueno Se lo llevó de alguna forma Haciéndolo ver De que por vacaciones De que por vacaciones Iba a ir Pero no No sabíamos de que Era allá Para quedarse ahí Me da pena Retomar esta historia Después de cuatro años Señor Carlos Gutiérrez Porque me hubiese gustado Que el final Fuese otro Es decir Usted en cuatro años Perdió a su hija Rocío Que lamentablemente falleció Que fue la que nos pidió Hacer la denuncia Luego a su nieto Que es el hijo de Rocío Que asumo yo Que es el recuerdo vivo De su hija Que ya no lo ve Que está en Tangna Y por último Su esposa se fue de la casa Y ahora usted vive solo Así es la vida Su nieto lo está escuchando Estoy seguro Que lo va a escuchar ¿Quisiera decirle algo? Bueno este Bueno Que se le extraña A menos uno como abuelo Extraña a su nieto ¿Qué puedo decir? La verdad que En estos momentos A veces No hay palabras Para describir Lo que es ¿Lo conocí? Ese es el dolor Señor Carlos Y sé que usted Usted está tratando Es difícil De guardarse Ese llanto Y del dolor Que usted puede estar sintiendo Y de sentirse solo También ¿No? En medio de este momento Además Tan terrible Que estamos viviendo Parece mentira No se puede ni viajar Tampoco Claro Lamentablemente Tenemos que Cumplir Como se dice La La disposición De quedar al gobierno ¿No? Señor Carlos ¿Hay algo que le quiera Hay algo más Que usted le quisiera Decir a su nieto Señor Carlos Sí, la verdad que yo A mi nieto Yo lo extraño Lo quiero Y decirle que Ya habrá un momento Cuando Salíamos y le compraba Su torta de leche Ya habrá otro momento Que esto se componga Y nuevamente Y nuevamente Estamos juntos Muchas gracias Señor Carlos Yo sé que Estamos viviendo Un momento difícil Para todos Estoy segura Que cuando esto pase Ustedes dos Usted y su nieto Se van a volver a reencontrar Sé lo importante Que es él en su vida Porque en este momento Es el único recuerdo vivo Que usted tiene de su hija Y además Asumo yo que es un nieto ¿Cuántos años tiene ahora? Ha cumplido Nueve años El 5 de marzo Ha cumplido Nueve años Es un niño Estoy segura Que Que este niño Que es un nieto Va a despertar en usted También las ganas De seguir viviendo Como siempre digo La vida da muchas vueltas Y todo cambia Los años pasan también Y a veces uno dice ¿Por qué vivimos peleando? ¿Por qué vivimos enfrentándonos? Ojalá que Este momento Que estamos viviendo Todos en general No me refiero solamente a usted Sino a todos en general Nos ha de entender Que la vida es una sola Y que no vale la pena Pelear por cosas Tontas además Porque este enfrentamiento Empezó por algo tonto Que si no tenías que pararte En la vereda Que si el perro Que el estacionamiento Que el terreno Nada vale la pena Lo único que vale la pena Es la familia Estar unidos Yo le deseo todo lo mejor Lamento mucho Le deseo todo lo mejor Señor Carlos Muchas gracias 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 Muy agradecido No gracias a usted Su sociedad Honestamente Creo que ya lo necesitamos Ahora si me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Los dejo con Díade Que tiene un gran programa Para ustedes Los dejo con Pámela Adelante Pámela Hola como están Buenas noches Bienvenidos a Díade Ustedes recordarán Que en Semana Santa La modelo Angie Jibaja Protagonizó Una Un hecho criminal Del que ha salido Bien librada Sinceramente De milagro Recuerdan Que ella fue Cobardemente Atacada A balazos Por Ricardo Márquez Michelli En el departamento Que de Surco